Buenas noches, ya gracias, buenas noches. Yo pues este, cuando yo ingresé a este trabajo de los chifles, fue primeramente de mi suegra. Ella trabajaba ahí ya, ella fue la inventora primerito de los chifles. Ella hacía de todo un poquito hacia ahí y vendía. Entonces como ella ya se sintió un poquito ya atrasadita de la salud, entonces me dijo a mí, dijo si quieres vos coge este trabajito y para que sigas trabajando. Entonces yo hablé con mi señora, le dije bueno, gracias. Y desde allí ya inicié yo ya el trabajo para adelante, hasta el día de hoy. Usted se fue a entrenar, se puede llamar ahí con su suegra y ella le enseñó todos los secretos. Sí, yo ya trabajaba con él y yo le ayudaba a trabajar a ella. Entonces de allí ella ya dejó pues el trabajo y yo quedé vuelta con el trabajito allí ya. Ella me dijo que siga nomás trabajando ya, que ella ya no avanzaba más ya el trabajo. Y como siempre es un poquito pesado ese trabajito, viera, para que fuera un poquito liviano, pero al continuo es pesado, viera. ¿Qué es lo más pesado de elaborar los chifles? Bueno, como no se hace todo de golpe, sino este poco a poco. Se hace primeramente un poquito de chifle, otro poquito de chifle de papa, se fría el platanito maduro y la fritada, también allí mismo. El plátano, ¿en qué estado tiene que estar para que esté apto y se hagan los chifles? Porque imagino que no debe ser porque el plátano. El plátano que hay, que existe aquí. Tiene que estar verde. Ah, sí, plátano verde, pero también se hace de pintón. Y yo a veces me piden, me piden de así, me piden de plátano pintón, entonces yo ya le tengo cogida la caña, entonces yo bajo la temperatura de la candela. Entonces saco ya el chifle de plátano así pintón. Y ahí propiamente para sacar el chifle bien amarillito, hay que escoger el plátano que sea rosado. No también cualquier plátano, porque hay plátanos que son blancos. Y es como freír guineo, hacer chifle de guineo. Y sin embargo que el chifle de guineo también se vende bastante. A veces faltan manos para freír bien el chifle de guineo. Pero no lo pueden tener acumulado, tiene que ir friando en el momento. Ah, sí, pues claro, conforme se va vendiendo, se va, se va friando. Para que no se enfríe mucho. ¿También lo acompañan de ensalada de mañana? Sí, pues esta ensaladita de cebolla con tomate, mayonesa. Este, ya, bueno, las sales y ya eso, vulgarmente se les pone. ¿Normalmente el día de trabajo, solo a qué horas empiezan? Yo, pues de aquí madrugo a las cuatro. Entonces yo, yo esas horas ya estoy haciendo el tostado. Estoy limpiando por ahí el edificio. La, acomodando las fugueras para poner el fresco. Hasta que amanece ya a las seis y media, por ahí ya llega mi hija. Pues entonces ella ya se encarga de hacer los frescos. Y seguimos ya vuelto elaborando este, el, el chifle ya. Friando papa, todo ya. ¿Hasta qué horas trabajan? ¿Hasta qué horas podemos comer chifles? Hasta las siete de la noche. ¿Y los fines de semana? Todos los días. El día domingo, pues pasamos un poquito más, porque la gente, de todas maneras, las que quedan al último, pues vienen de Loja. Ellos llegan ya tardecito, hay que tenerles ahí la, con los riñones, con hígados, que a ellos les gusta. La gente en Loja no come harto, harto hígado. Sí. ¿Ya tienen ustedes seleccionado el... Ya, ya, porque los clientes ya, uno ya le piden. Se dicen, era que me guarden. Usted sabe bien que tiene que guardarme. Entonces, yo ya tengo que guardarles. ¿Son sus clientes? Son clientes estables, ya, estables, sí. ¿Quién es de otro lugar, de pronto que ha llegado, que hable en otro idioma y de pronto usted no recibe? Sí llegan, este, gringos llegan, viera. Y unos comen, otros no comen. Yo no sé, pues, de qué dependerá eso. De otros serán ya civilizados aquí en el Ecuador. Sí, claro, ellos vienen así con compañeros, que saben el inglés, pero son ecuatorianos ellos, que andan con los gringos. Entonces, ellos le preguntan qué quiere de aquí, porque ellos no, ellos no saben qué, qué cosa es. Entonces, ellos ya les, ya les hablan, o sea, en el idioma de ellos mismos, entonces ya piden ya, los, o sea, pues los ecuatorianos que hablan así como nosotros mismos. Ellos ya piden, denme de esto para, para el gringo. Y si comen, viera, unos gringos, otros gringos no comen. Y hay otros, ya saben, pucha, hasta los dedos se chupan bien. Bueno, ahí ya depende de uno, pues, o sea, que la experiencia que uno ya tiene, pues, como sería para que salga un poquito trocantitos, hay que darle un poquito más de punto al chifre. No es de que ya se sintieron tiesos ya sacarlos, hay que darles un poquito más de temperatura, que estén un poquito más en la, en la paila, friéndose. Entonces, salen un poquito trocantitos, ya sale más blandito el chifre. Y hay que del primerazo sacarlos, salen hasta tiesos, feos. Sí. Ahí está el secreto. Ya lo divulgó. No, ya lo divulgó. Oiga, viera, y llegan de Cuenca, vienen, llegan a entrevistarme, ahí llegan con video, ese video, cuando yo estoy, pues, este, raspándolos, son chifres, para que caigan a la paila. Ellos son capaces de meter el video dentro de la manteca, oiga. Viera, y ahí están cosas que ahí me hacen preguntas, todo, pues, tengo que pelarlo el plátano, le digo primero, lo tengo que pelarlo. De ahí lo pongo en la olla, y sale, pues, no le digo, la sal le ponemos allá, cuando ya salen. Ahí le ponemos la sal. Sí. Qué bueno, realmente, nosotros como catamayo, realmente, lo que tratamos es de recuperar estas memorias sociales de ustedes, que son realmente quienes elaboran estos productos, para que catamayo, pues, tenga algo que ofrecer a la gente que llega al canto. Eso, nosotros ya, como les cuento, pues, han llegado así, videos de, así, de, como es, como la televisión, de Cuenca, en Tele Amazonas, también salimos un chance que nos llamaron de, de Quito, nos llamaron para, para que escuchemos lo que habían estado ya pasando en la televisión. Sí. Sí. Y, así, en algunas partes, viera, uno me decía, esto se va lejos, me dicen, ahí, llegan allí, con, a entrevistarme, y llegan con los videos, y llevan las fotos, el reto, lo que tengo también allí, también les gusta. Dice, bonito, dice, uno lo mandó a hacer, le digo, aquí, me hacen, le digo, son, les digo, buenazo, les digo, también. ¿Cómo se siente usted al, pues, ser esa, esa persona, pues, junto a su familia, no? Sí. Que está detrás de toda esa tradición gastronómica que ha trascendido, no solo a nivel del Ecuador, sino fuera de ella. Sí. ¿Cómo se siente usted? Yo, pues, trabajando con mi familia allí, todos trabajamos en, como se dice, en comunidad, pues, yo me siento feliz allí, trabajando todos juntos allí. Porque ellos hacen una cosa, yo hago, estoy haciendo otra cosa. Y yo les doy ya preparadito todo, acá al exhibidor. Yo les pongo allí el chifle frito, el plátano frito, la papa frita, la fritada también, yo les pongo acá, solo ellos se encargan allá de vender nomás ya. Y yo ya les preparo todo y les pongo allá, ya que vendan. Pasamos feliz, trabajando todos juntos. Así es, pasamos bien bonito trabajando, no peleamos, mejor nos reímos. Sí. Sí. Repito.